En el siguiente video quería complementar un poquito más unos videos anteriores en los cuales mencioné el simbolismo de la Triple Diosa. Mencioné un montón de referencias, como por ejemplo la Fuente Cordier, que estaba ubicada aquí en Uruguay en Plaza Independencia, donde se encuentra actualmente Artigas. Previo a que estuviera Artigas, primero una estrella de 5 puntas, después estuvo la Fuente Cordier con estas 3 mujeres o esta Triple Diosa, que nos decían que simbolizaban los 3 ríos. Eso obviamente es el mensaje exotérico para la masa. Y bueno, en este caso vamos a hablar de un videojuego. Quería complementar entonces el simbolismo de esta Triple Diosa con un videojuego que es Resident Evil 3. Vemos 3 diosas relacionadas con el reloj, que es Cronos o Saturno. En Resident Evil estas 3 diosas son descritas en el propio juego como la diosa del pasado, una de las imágenes. La otra es la diosa del presente. Y la última es la diosa del futuro, que básicamente es un esqueleto. Y también va cambiando la vegetación. Por ejemplo, en la diosa del pasado vemos una planta recién brotando. En la diosa del presente vemos una planta floreciendo. Y en la diosa del futuro vemos una planta seca, ¿no? Acompañando a esa mujer esquelética. Este simbolismo obviamente es sumamente interesante. Y también vemos un reloj que tiene una forma octogonal. Otro dato interesante es que las cortinas de la diosa del pasado y de la diosa del presente están abiertas. Mientras que la diosa del futuro está cerrada entonces la cortina. Bueno, en este video quería mencionar entonces el posible simbolismo que pueden tener estas triple diosas. En mi opinión principalmente es una forma de representar a la diosa Isis. Pero en este caso, en este video, quería hablarles de otra posible interpretación que también me parece sumamente interesante. En la mitología griega había tres diosas que simbolizan el pasado, el presente y el futuro. Que eran conocidas como las Moiras. También se les conoce como las Parcas. Estas diosas son consideradas la personificación del destino y son temidas y respetadas incluso por los dioses. Estas diosas son consideradas la personificación del destino y son temidas y respetadas incluso por los dioses. Representan el paso del tiempo y el destino de los seres humanos. Cada una de las Moiras tiene un papel específico en el control del destino y están asociadas con una etapa temporal diferente. Recordemos el nombre de la película Terminator. No está puesto por mera casualidad. Terminator, destino oscuro. Las Moiras son representadas como tres hermanas. Cloto, Lachesis y Artropos. Cada una de ellas tiene un papel específico en el control del destino de los seres humanos. Cloto es la diosa que representa el pasado. Se le atribuye el poder de hilar el hilo de la vida de cada persona desde su nacimiento hasta el presente. Lachesis es la diosa que representa el presente. Se encarga de medir la longitud del hilo de la vida en cada persona, determinando así su destino en el presente. Artropos es la diosa que representa el futuro. Ella es la encargada de cortar el hilo de la vida de cada persona en el momento de su muerte, determinando así su destino futuro. Estas diosas tejedoras simbolizan la idea de que el destino de cada individuo está predestinado y que no se puede escapar de él. Su influencia se extiende incluso sobre los dioses, como Zeus. Aunque Zeus y otros dioses pueden influir en la vida de los seres humanos, las Moiras son las que tienen el poder último sobre el destino de cada persona. En conjunto entonces, las Moiras simbolizan el ciclo completo de la vida humana y cómo el tiempo y el destino están entrelazados de manera inexorable. Su imagen como tejedora de la vida y el destino enfatiza la idea de que cada persona tiene un destino predestinado y que las acciones de las Moiras son inevitables. Es importante destacar que en la mitología romana también existe una deidad relacionada con el pasado y el futuro, que es Jano, que es el dios romano del nuevo comienzo y la transición. Se la representaba con dos caras, una que miraba el pasado y otra que mira el futuro. Y esto lo vemos también en Vainilla Sky, hay una escena en que Tom Cruise asiste a una fiesta, que está Sofía y se coloca la máscara en la nuca, y entonces vemos que tiene dos caras como este dios Jano. Sin embargo entonces las Moiras son específicamente las diosas griegas que simbolizan el pasado, el presente y el futuro. En la película Terminator las tres mujeres son Sarah Connor, Grace y Dani Ramos. Sarah Connor representa entonces el pasado, Grace representa el presente y Dani representa el futuro. Nos muestran a estas tres mujeres como poderosas y son figuras influyentes que van a moldear el destino de la humanidad, al igual que las Moiras de la mitología griega. Las tres mujeres en esta película pueden ser vistas entonces como representación del concepto de las Moiras. Hay otros conceptos que también vemos referencias a la triple diosa, del cual ya les he hablado en otros videos, que son las chicas superpoderosas, que son tres, Bombón, Burbuja y Bellota. Y también por ejemplo en Batman, en la película animada de Batman, El secreto de Bat y Mujer, que las tres mujeres entonces representan a Bat y Mujer. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.